Hola, me llamo Lucy, muchas gracias por hacer clic en el video. Antes de comenzar quería hacerte saber que hay básicamente una advertencia. Trato de ver en el video algunos temas con los que algunos podrían no sentirse cómodos, así que está a tu completa voluntad si ver el video o no. Muchas gracias. Antes que nada, quiero aclarar que esto no es exactamente un tutorial, es más bien una documentación de mi proceso y así voy a intentar explicar las cosas que estoy haciendo. Y bueno, aquí por ejemplo solamente estoy acomodando el texto que ya había escrito para que aparezca en la pantalla. Como ven es bastante fácil, es pura narración, así que lo único que haces es poner comillas al principio y al final. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que hago durante los próximos segundos. No sé, la verdad siento que RainPy es muy fácil de usar. Digo, quiero aprender programación pero no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo. Y bueno, sin programación ni conocimientos ni nada, aún así soy capaz de hacer las cosas. Aquí por ejemplo solamente estoy poniendo texto de que ya va a empezar el capítulo 1. Y es aquí donde abro el juego. Es aquí cuando me doy cuenta de que tengo dos labeled start a la vez. Solamente lo reinicio, le doy a comenzar y la novela visual empieza como si nada. Por ejemplo, aquí también puedes poner tu nombre. Yo lo dejé en blanco para que vieran que si se deja en blanco el nombre se queda como default, como Esteban. Y pues bueno, si no te quieres spoilear mucho de lo que estoy haciendo en mi novela, puedes saltarte de esta parte sin ningún problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En fin, ese fue el prólogo ya terminado. Ya lo había hecho, pero estoy empezando a programar todo de nuevo porque el código, digamos que ya me costaba mucho encontrar las cosas. Y aquí decidí ir haciendo el arte conforme voy programando la novela visual. Aquí estoy tratando de hacer un comedor para que es donde el protagonista está al principio de la novela, está con su familia, aunque en el prólogo no pongo los diálogos de su familia. Y ya solamente tengo a él, solamente tengo el comedor, el comedor, el shock, tal vez música, pero eso lo pondré más al rato. Estoy tratando de hacer algunas reglas aquí para tener una guía sobre cómo hacer el fondo, que por cierto, estoy horrible haciendo fondos. Me estoy esperando a poder mejorar haciendo fondos al hacer esta novela. Aquí estoy tratando de hacer un comedor, ahí intenté hacer una puerta. Como ven, tengo problemas de perspectiva bastante serios, pero lo estoy intentando. Y bueno, ya aquí fue cuando me di cuenta de que el comedor se veía un poco raro, así que traté de cambiarlo de lugar. Y creo que se ve un poco mejor a como lo había hecho al principio. Pero bueno, apenas es un boceto. Aquí no estoy viendo ni referencias ni nada. Ya más adelante buscaré más referencias. Probablemente lo haga en los sims y ya tendré una base mejor por donde empezar. En cuanto a la paleta de colores, ahorita no me siento muy en confianza yo para empezar a hacerlas por mí misma. Y pues bueno, me las voy a estar robando de Pinterest un buen rato. Aquí solamente me estoy robando los colores para pintar. Aquí estoy viendo que... A ver, le pongo para que se vea un poco más oscuro, como más gris. Porque pues el protagonista se dio cuenta de que su exnovio se ha suicidado. Digo, aquí no estaría triste. Tal vez debo poner un trigger warning al principio del video o el juego. Sí, debería hacerlo al principio del juego. Pero bueno, ya con ese fondo listo, ahorita lo que estoy haciendo es acomodarlo en la novela. Como ven es súper fácil, solo tengo que poner show y el nombre de la imagen. Y solo le puse un efecto de fade ahí. Yo estoy abriendo. Ahí vi que sí funcionó. Así que quizás sí. Ah, sí, el efecto que quise hacer no salió tal y como lo quería. Y aquí presioné Shift y R. Así que cada vez que cambio el script del juego se va como a refrescar, a leer el script de nuevo. Y ya, no es nada. Pero bueno, ya que el fondo quedó como yo quería que quedara dentro de la novela. En ese momento fue cuando decidí ver que seguía y me puse a trabajar para hacer el cuarto de Esteban. Una vez más, no soy muy buena con los fondos, pero este cuarto se me hizo un poco más fácil. Y la verdad, sí me gustó como me quedó. Aunque una vez más no estoy viendo referencias, no estoy viendo nada. Solamente estoy robando paletas de colores y esperando lo mejor. Y ya más adelante me voy a poner a hacerlos en los Sims y a robarlos. Recuerdo que estaba sufriendo muchísimo con el escritorio porque no tenía idea de cómo hacerlo. Quise hacerlo similar a un escritorio que me gusta mucho en los Sims, pero no me acordaba cómo se veía y no tenía ganas de abrir referencias. Quería ver cómo se veía si lo hacía yo por mí misma, solo por diversión, sin estresarme mucho. También quise hacer una pequeña estantería con algunos libros porque dependiendo de la decisión que tome el jugador, Esteban le va a gustar leer o no. Y también estoy empezando a jugar Sons and Dragons con unos amigos. Me gustaría poner una referencia a esto en ese póster. Aquí sigo sin hacer mucho, solamente sigo robando la paleta de colores para pintar el cuarto de Esteban. Y básicamente es lo único que faltaba del prólogo para terminar de programarlo. Ya sería jugable, funcional hasta ahí. El problema vino después cuando por alguna razón no funcionaba. No me dejaba ponerlo, más bien no salía en la novela de Rentai. Y durante casi 20 minutos estuve sufriendo por eso porque no quería, por alguna razón, Rentai no quería leer la imagen. Y pues ahí se ve como estoy buscando la documentación y tengo un montón también de páginas abiertas. Y ya me estaba desesperando porque no encontraba ninguna manera de que funcionara. Y pues bueno, ahí me ven borrando, quitando, poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. En serio, fue súper, súper, súper desesperante porque era algo que en teoría ya sabía hacer. Y pues bueno, ya más tarde me di cuenta del error. Que en vez de poner show y el nombre de la imagen, debía poner scene y el nombre de la imagen. La verdad es que no es la primera vez que me pasa, pero bueno, la buena noticia es que se solucionó. Y ya después es jugable, haz el prólogo. Hasta ahora cuando terminas de leer el prólogo, la historia se regresa al menú. Así que en teoría funciona. Y bueno, la verdad no creí que el vídeo duraría tanto. No sé qué más hacer o de qué más hablar. Pero bueno, aquí lo que importa es que el alfa funciona, más o menos. Y pues bueno, de aquí a mediados de junio espero poder avanzarlo un poco más. Para poder sacar bien el juego como les había prometido. Yo estoy empezando a sentir la presión de que prometí sacar el alfa en un mes. ¿Por qué hice eso? Pero bueno, es una promesa que estoy tratando de cumplir y espero poder cumplirla. En fin, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.